En este tutorial finalizaré el paso 2 para completar la capellada de la zapatilla Campo de Gigantes como proyecto ganador de la primera etapa del Plan de Incentivos para Artistas Mosqueruno 2021, Mosquera 160 años. Soy Glenistuta de Creaciones Calzarte. Vamos a iniciar nuestra tercera vuelta. Para ello he graficado mi tercera vuelta de esta forma, ya que vamos a trabajar una vez más por dentro. Coloco guiándome la gráfica con la flechita hacia los dedos de los pies y tendría entonces acá esta tercera vuelta de la siguiente manera. Ya vamos ahorita con aquí en la vuelta anterior un incremento y aquí llevamos dos incrementos. Quiere decir que vamos a comenzar con dos medios puntos beige y cuatro amarillos, dos beige, dos verdes y así vamos a seguir avanzando. Colocamos nuestra gráfica y vamos a iniciar el tejido. Bien, preparamos nuestro hilo de esta forma y hacemos nuestros dos puntos en color beige. Bien, preparamos nuestro hilo de esta forma y vamos a iniciar el tejido. Bien, ahora sí comenzamos. Vamos a hacer, fíjense bien, que de inmediato acá uno y dos para que nos salgan los puntos amarillos en el lugar que nos corresponde. Hago uno y acá pasando por debajo de la cadeneta hago el segundo. Como me corresponde hacer cuatro medios puntos amarillos, debo cerrar entonces con el color amarillo. Cierro y voy a hacer, en este caso, cuatro medios puntos amarillos. Uno, dos, tres y cuatro. Acá, debo cerrar con el beige para continuar con dos medios puntos beige. Vamos a seguir avanzando haciendo dos medios puntos verdes, dos beige y cuatro verdes. Vamos a avanzar hasta acá. Ok, hemos realizado los cuatro medios puntos verdes. Revisamos acá la gráfica. Vamos a hacer dos beige, dos amarillos. Entonces, continúo acá con los dos medios puntos beige. Luego viene el amarillo, cierro con el amarillo. Y ahora realizo los dos medios puntos amarillos. Uno, dos. Y cierro con beige porque vienen dos medios puntos beige. Cierro con el beige. Paso todos los hilos, voy ordenando esos hilos de modo que el que vaya a tejer me quede siempre del lado de allá, de afuera. Y hago los dos medios puntos beige. Voy a cerrar con el amarillo porque debo hacer cuatro amarillos, dos beige, dos verdes, dos beige, cuatro verdes. Vamos a seguir avanzando hasta acá. Decía que iba a llegar hasta los cuatro medios puntos verdes que es acá. Pero avancé dos beige que seguían y dos amarillos. Avancé dos más. Entonces, vamos acá. Vamos entonces a realizar dos medios puntos beige. Uno, dos. Y me corresponde ahora realizar cuatro medios puntos amarillos. Cierro entonces el medio punto con el color amarillo. Y avanzamos. Organizamos los hilos. Y avanzamos con cuatro medios puntos amarillos, dos beige y dos verdes. Llegando a este cuarto medio punto amarillo, debo cerrar con el beige. Porque a continuación son dos puntos beige. Y como no vamos a utilizar más el amarillo hasta el final, sencillamente paso el color amarillo hacia el lado contrario de mi tejido. Y solamente me llevo el beige y el verde. Entonces, me corresponde hacer ahora dos medios puntos beige y dos medios puntos verdes. Culminado el segundo medio punto verde, ya para finalizar. Giro mi suela para poder unir mi trabajo a la base con el punto deslizado. Vamos entonces a deslizarnos dos veces con el color verde. Luego que nos hemos deslizado, debemos ya regresar igualmente trabajando de manera repetitiva. Donde trabajamos con el verde, vamos a tejer con el verde. Sobre el beige, utilizamos el beige. Sobre el amarillo, el amarillo haciendo los puntos guayú correspondientes. Giramos nuestra gráfica para seguir orientándonos. Estamos aquí. Entonces, iniciamos nuestro trabajo con dos medios puntos verdes. Guayú. Bajamos acá. Hacemos el primero. Y acá hacemos el segundo. Cerramos con el hilo beige, ya que nos corresponde ahora tejer dos medios puntos beige, cuatro amarillos, dos beige, dos amarillos. Vamos a avanzar hasta acá. Hemos llegado entonces al segundo punto amarillo de nuestra gráfica. Cerramos con el hilo beige y vamos a hacer dos medios puntos beige que nos corresponden, uno y dos. Y vamos a cerrar con el color verde porque vamos a iniciar el trabajo con medios puntos verdes. Vamos entonces a realizar cuatro medios puntos verdes. Uno, dos, y así vamos a seguir avanzando. Cuatro verdes, dos beige, dos verdes, dos beige. Y vamos a llegar acá al comienzo de los cuatro puntos amarillos. Hemos llegado a nuestros dos puntos beige. Fíjense, ahora nos corresponde levantar los cuatro medios puntos amarillos. Uno, dos, tres. Y cuatro. Cerramos con el hilo beige. Nos corresponde ahora hacer dos medios puntos beige, dos amarillos, dos beige y cuatro verdes. Sigamos avanzando. He realizado los cuatro medios puntos verdes. Me corresponden ahora los dos beige acá. Estos dos beige y luego dos verdes. Llevo un beige. Hago el segundo punto beige, cierro con el color verde porque debo hacer dos verdes. Uno, dos. Cierro con el color beige porque continúo con beige. Y como ya no voy a utilizar el verde más hacia este extremo, sencillamente dejo el verde hacia el lado contrario del tejido y sigo avanzando con el beige y el amarillo. Bien, he realizado un medio punto beige. Me faltaría el segundo. Cierro con amarillo porque ahora voy a realizar los, como está en la gráfica, los últimos cuatro medios puntos amarillos. Vamos a realizarlos entonces, uno, hemos llegado acá al cuarto medio punto amarillo. Voy a cerrar con el beige. Bien, luego de cerrar el cuarto punto amarillo con el nilo blanco, el hilo blanco, vamos a realizar entonces los dos medios puntos en color beige para finalizar. Pero, acá el segundo, no lo debo cerrar con el beige, lo debo cerrar con el amarillo, ya que según la gráfica, si en la próxima vuelta vamos a tener entonces el incremento correspondiente y después de esta serie de dos beige viene un amarillo. Fíjense que sería, los cuatro amarillos serían estos, dos beige vendrían amarillo. Por eso es que vamos, cerramos con amarillo y luego vamos entonces a unirnos a la base con dos puntos deslizados, agarrando un solo hilo, recuerden. Y de esta forma hemos terminado nuestra tercera vuelta.